bueno amigos el eliminator que tendrá el eliminador macho madre mía tío vale habéis visto el cartelito calidad de conexión baja ya empezamos con los problemitas vale lo tenía que hacer lo tenía que hacer no sé si está que al lado lo tenía que hacer no había más botafumeros y eso verás verás el botafumero bueno bueno y espérate y espérate liadita estos retos así no sé siempre me dan un poco de dónde se ha ido mira 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 había un botafumero ahí vale se ha pirado marcha atrás marcha atrás a ver si va a ser bueno bueno un porche tío a ver si va a ser bueno mega reducción me la voy a jugar me la voy a jugar tío con un coche que no corre espera que estoy aquí al lado tío venga ya porche macan vale pues se complica se complica todo sabéis por qué porque ya sabéis que este coche no corre tío 215 venga vámonos de aquí no puedo ver nada no puedo ver más botafumeros ni nada solamente meterme meterme dentro del arena tío pero es que también que mala leche darme el porche joder ya me podían dar el focus o el o la maserati levante pero bueno no pasa nada bueno si pasa sabéis lo que pasa que la arena viene la arena viene cabreada tío guau chaval ahora me pica la tocha tío la velocidad de este porche nivel 5 yo es que tío cualquier nivel 3 como el volvo el volvo maquinón maquinón mucho ojito con ese coche y no estamos muchos lo estáis viendo 35 tío madre que viene la arena tío madre mía que viene la arena bueno esta velocidad no nos coge pero o si hay 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 ostias tío venga porche que largo se hace tío con un coche de estos que largo que largo que largo venga entra ya tío y luego ya miramos tranquilamente a ver que ruge que reducción toca y hoy me ha conectado bien no ha tardado mucho cosa rara porque vaya temporadita vaya temporadita vale a ver a ver tenemos flecha vendrá para acá vas a venir para acá hijo mío a decirme alguna cosita a darme una alegría no se ha pirado venga no me lo creo no me lo creo lo único que se ha activado ha sido un tío a mi lado a ver esto es vale no me lo creo tío que pasa con los botafumeiros no hay nada no hay nada vale ahí hay uno y ahí hay otro y esto es uff selvita bueno selva o carretera vete a saber porque últimamente está esto fijaros fijaros en el minimapa macho venga ya un peo yo tío venga vamos a ver si podemos coger un nivel 6 esos dos de ahí atrás se van a retar hay gente aquí en el festival o no venga ya tío había otro botafumeiro donde estaba vale hay gente ahí tío eh que manera de complicarse la vida esto eh qué coche es 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 venga corre vale velocidad punta nos coje eso lo sabemos Vale, la ha cagao La ha cagao, la ha cagao, la ha cagao ¿Qué haces, tío? ¿No se ha esnucado con nada? Pero se ha atravesado todo el puente, tío Venga, para un nivel 6, tío A ver si tengo suerte y me dan el RS7 o el Porsche Cualquiera de los dos Venga, frenando No hace falta correr que me voy a comer todas las casitas que hay ahí Seguro Vale, 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 vale Ahí hay un tío Eso qué, hostia Eso era un broquí, tío Macho, eso que había ahí era un broquí, tío Vale, ¿me están siguiendo? Venga, sígueme, 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 sígueme Vámonos Hostia, un Audi RS7 Un Audi RS7 Eso es lo que quería yo Y eso es lo que voy a conseguir Bueno, no digo nada, tío Porque cada vez que digo algo Me esnuco contra una piedra, tío Te hace un extraño Venga, kilómetro 3, macho Joder Vamos a ver ese Audi, tío Venga, no hace falta correr mucho No hace falta correr mucho Buah, le hemos dejado muy atrás, tío Es que te he pillado muy dobla, tío Te he pillado muy dobla, tío Vale, guay No hay nadie por aquí Macho A ver qué nivel 7 me dan, tío Venga Jit Railcat Vale, vienen dos retados, tío ¿Qué llevarán? Uy, nivel 4 Nivel 4 ¡Ah, tío! Era una Maserati Levante Ya no, ya no Ya no Ya no Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Quiero un nivel 8 Venga, vámonos ¿Un RS200, tío? Ahí atravesan medio la carretera ¿Quién narices ha cogido un RS200? Entonces el que he visto antes ¿Era un Broky? Lo flipo, tío Lo flipo Vale, Murciélago Eh No me he fijado En serio que no me he fijado No me he fijado, tío ¿Quién narices ha cogido Un nivel 10, tío? Y quedamos 7 solamente Vale, esto se complica, eh Esto se complica y mucho Vale Eh, no veo, no veo ¿Dónde están las carpas? Joder con las letras, tío Siempre igual, macho Las putas letras, tío Vale, pues ahora mucho ojito Porque es que quedamos 6 Hay un RS200 Y a ver qué nivel 9 me van a dar A ver qué nivel 9 me van a dar, tío Porque en velocidad punta con el Murciélago voy muy a gusto, eh Muy a gusto, demasiado a gusto, tío Venga, tío Por lo menos que sea un Grupo A Que sea un Grupo A, tío Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Jejejeje Lo tenía que coger Lo tenía que coger, tío Grupo A Pero seguimos mosca, eh Seguimos mosca, macho El RS200 Este, ¿qué está haciendo, tío? Se está hinchando, tío Se está hinchando Necesito cogerlo, eh Necesito coger a otro, tío Ya Me quedan 20 segundos Pues en velocidad punta, tío Vale, la partida va a ser para el RS200 ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde narices están los otros dos, tío? A ver si van a estar aquí en modo cagón Madre mía, tío Pero ese tío, macho Entonces ese nivel 10 ¿Qué ha pasado, tío? Con ese nivel 10 ¿Que se lo ha encontrado o algo? Vale, me tengo que posicionar, tío Me tengo que posicionar Mucho ojito no voy a hacer que esté por aquí en modo cagón, eh Porque os habéis dado cuenta antes Estaba en medio de la carretera Eh, la gente empieza a entrar ahora, tío Venga ya, macho Estaban fuera del mapa Cara a cara completado Prefacaos para el enfrentamiento final El enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos Dios mío Dios mío Que me la den Que no haya cambios raros Ni cosas raras Enfrentamiento final En 3, 2, 1 Ya Madre mía, como venía Que cosa más rara, tío No No Ay 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 Sí 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 Soy Dios, tío Soy Dios Soy el eliminator Soy el eliminator Soy Dios ¿Cómo te has quedado así tú? Otra vez Que te has quedado doblado Pa' tres años El eliminator Chilo Es ường 井 ... Pero Ya Yo Porque Ser C Mira Ok Esc todos 时间 ación